Hola espero que estés muy bien, en este vídeo te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Hisense U6K, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing quiero mencionarte los aspectos más importantes que debes conocer acerca de este modelo. El primero y el que considero más importante, esta es una versión que se comercializa en muy pocos países. Aquí en Latinoamérica sé que se comercializa por supuesto aquí en Colombia y en Panamá, también en muy pocos países de África, Asia y Oriente Medio. Es una versión que viene con algunos recortes importantes, el más importante es que no tiene tecnología de retroiluminación mini led, mientras que en la gran mayoría de países se comercializa la versión que sí tiene tecnología de retroiluminación mini led. La tecnología de retroiluminación de esta versión es la directa full array básica por así decirlo, es decir sin mini leds y si tiene atenuación local y tiene panel VA. Se supone que además tiene tecnología de color quantum dots pero en la caja no se menciona ese aspecto. Y lo otro muy importante y que te mencionaré más adelante en el apartado gaming es que vino con una limitación en cuanto al alto rango dinámico pero aparentemente es un problema del software. Lastimosamente llevo una semana intentando de que Hisense me solucione ese problema pero hasta ahora nada y no quería esperar más tiempo para realizar este vídeo. Este modelo no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución ni en esta versión ni en la versión que se comercializa con tecnología mini led y quiero decirte que el precio de lanzamiento por lo menos aquí en Colombia me parece que es relativamente bajo y puede ser un televisor recomendado de gama media baja para el 2023 y primeros veces del 2024. Aunque en algunos países se comercializa como si fuera un televisor de gama baja o de gama de entrada pero de acuerdo a lo que ofrece aunque venga con algunas limitaciones yo considero que puede ubicarse en la gama media. En la caja encontrarás las dos bases laterales o pies laterales con sus respectivos tornillos dos por cada una de ellas el manual de usuario la tarjeta de garantía también por supuesto el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. También encuentras por supuesto el control remoto cuyo diseño está bien es relativamente pequeño relativamente ergonómico tiene prácticamente el mismo diseño en comparación a los Hisense que tienen sistema operativo vida no te mencioné pero esta versión del Hisense U6K por lo menos está bien que venga con Google TV aunque no sea mini led tiene botón para el asistente de voz de Google y también es compatible con la función de manos libres. En cuanto a las entradas en la parte posterior tiene una para el cable LAN para internet una para el cable digital óptico y en la parte posterior lateral tiene dos puertos USB 2.0 dos puertos de 3,5 milímetros uno para auriculares y uno para conectar un conversor a entradas compuestas tiene una entrada para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI considerados por algunos como HDMI 2.1 y por otros como es mi caso como HDMI 2.0 así los he visto desde su parte baja este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 7,6 centímetros aquí tiene un botón para encendido y funciones básicas instalar las bases o pies laterales es muy fácil cualquiera de ellas va en cualquiera de las ubicaciones simplemente las colocas de esta manera y luego procedes a colocar los tornillos simplemente asegúrate de apretarlos muy bien así los he visto desde su parte posterior la distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontales de 40 centímetros y en vertical de 20 centímetros y la distancia aproximada entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de 101,3 centímetros y el peso máximo aproximado de este modelo es de 13 kilogramos así los he visto desde uno de sus laterales su estabilidad me parece que es buena y el grosor máximo aproximado de este modelo contando las bases es de 31,2 centímetros en cuanto al apartado smart te recuerdo que el sistema operativo es google tv basado en android 11 te muestro una parte de este primer encendido porque quiero que veas las regiones continentes o países en los cuales este modelo se comercializa a que simplemente te aparece la opción de escoger primero el idioma voy a escoger en este caso español o colombia aquí me va entonces la opción de escoger la región en latinoamérica solamente me aparece colombia y panamá supongo que entonces esta versión solamente se comercializa en estos dos países y en otros países de asia oriente medio y áfrica y tal vez probablemente en algunos pocos países de europa pero es sólo una suposición este modelo por supuesto reconoce red wifi tanto de 2,4 gigahercios como también de 5 gigahercios de acuerdo a la aplicación AIDA64 este modelo tiene 2 gigas de memoria ram un espacio de almacenamiento total aproximado de 7 gigas tiene un procesador de cuatro núcleos ARM cortex a 55 con una frecuencia máxima de hasta 1500 megahercios y cuenta con una gpu mali g52 aquí quiero aclarar que aunque en resolución de pantalla aparezca como si fuera full hd este número solamente se muestra cuando abres esta aplicación AIDA64 pasa en este modelo y en otros modelos de TCL o de Hisense con google tv o con android tv pero la resolución máxima de este modelo sería hasta 4k este modelo es por supuesto compatible con la función de compartir pantalla o conocida como screen mirroring tanto con dispositivos android como también con dispositivos apple y funciona muy bien pero no es compatible ni con multiview ni con pantalla superpuesta ni tampoco con picture in picture el sistema operativo en general responde muy bien una buena fluidez realmente no tengo quejas al respecto las aplicaciones abren de una forma relativamente rápida aunque no es lo más rápido que puedes encontrar en el mercado actualmente pero se desempeña en general bien la velocidad en la cual cargan los vídeos es rápida pero obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar el acceso a los menús a veces puede tardar un poco más de lo que a mí me gustaría pero en general no está mal y lo mismo cuando quiero darle un comando por ejemplo a alguna aplicación para adelantar o retroceder algún vídeo bien sea en hb o max en netflix en youtube en disney plus entre otras aplicaciones pero como te digo en general desde mi punto de vista está bien y es mucho mejor en comparación a otros televisores de gama media baja que también tienen google tv como sistema operativo recuerda que el asistente de voz es el asistente de google y que este modelo si es compatible con la función de manos libres por supuesto la tienda de aplicaciones es la play store de google la cual es muy amplia de ser necesario le puedes instalar archivos apk y por supuesto hay varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet en cuanto a la calidad gráfica general quiero empezar diciéndote que este modelo es compatible con las tres tecnologías de alto rango dinámico más importantes actualmente que son dolby vision hdr 10 y hdr 10 más en este caso primero te muestro resultados con la tecnología dolby vision para esto utilizo la aplicación disney plus que es una de las que más contenido con este tipo de tecnología tiene hasta la fecha se desempeña de una forma muy buena con un buen nivel de detalles muy buen realce de colores una cantidad de brillo que si bien no es igual por ejemplo a la versión que se comercializa en otros países con tecnología mini led realmente se acerca mucho y es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios estos serán los modos de imagen que se generan con la tecnología de alto rango dinámico dolby vision aquí simplemente cada persona deberá escoger el que se acomode más a sus gustos y también a las condiciones de luz ambiental también como te mencioné es compatible con hdr 10 más que sería la competencia directa de la tecnología dolby vision ya que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos las cuales le permiten mejor nivel de detalles en este caso utiliza la aplicación prime video que es una de las que más contenido con hdr 10 más posee hasta la fecha también se desempeña muy bien con los modos de imagen que ofrece ahora paso a mostrarte los resultados una tecnología de alto rango dinámico hdr 10 la cual es la más común o la masa polar en la gran mayoría de contenido actualmente desde mi punto de vista se desempeña muy bien tiene poco o casi nada que envidiarle al dolby vision o al hdr 10 más presenta un buen realce de colores aquí te estoy mostrando cada resultado con cada modo de imagen obviamente los resultados varían en cuanto a colores y en cuanto a brillo realmente se trata de cuestión de gustos me parece que de fábrica viene muy bien calibrado recuerda que desde el principio te mencioné que se supone que esta versión aunque no cuente con tecnología mini led si debería contar con la tecnología de color quantum dots a pesar de que en la caja no se mencione pero por lo menos en cuanto a resultados pareciera que sí porque la tecnología quantum dots o cool led se encarga principalmente de mostrar colores más saturados y esto lo digo a pesar de que tiene panel va porque normalmente los televisores con paneles va son tildados como si mostraran siempre colores muy lavados pero este no es el caso y considero que le ayuda el aspecto de que la tecnología de color es quantum dots y también en la mayoría de casos permite que haya mayor nivel de luminancia y por ende mayor cantidad de brillo también quiero mostrarte en este caso los resultados en rango dinámico estándar y considero que también son muy buenos y además quiero mostrarte el trabajo del sensor de luz que no es el mejor es decir cuando se activa o se desactiva el sensor de luz responde como tal pero no responde como debería que es al encender o al apagar las luces de la habitación por ejemplo aquí he activado el sensor de luz y él responde atenuando la imagen pero al encender las luces no responde volviéndola a colocar más brillante que es como se debería con lo cual considero que es un aspecto que deberían mejorar con alguna actualización de software el problema es que tanto esta marca como otras marcas chinas como por ejemplo es el caso de tcl difícilmente lanzan actualizaciones de software con una frecuencia que sea tan alta como por ejemplo si lo hace sony esto por supuesto hablando de televisores con android o con google tv en cuanto al rendimiento en escenas oscuras quiero empezar mostrándote el test de atenuación local si quieres hacerlo fácilmente se puede buscando en youtube test de atenuación local y te sale un vídeo para que realices precisamente este test este modelo tamaño de 55 pulgadas tiene 32 zonas de atenuación local pero la versión que cuenta con tecnología mini led que se comercializa en la gran mayoría de países el tamaño de 55 pulgadas aparentemente tendría 120 zonas de atenuación local pero aunque este modelo no cuente con tecnología de retroiluminación mini led y por ende no tenga tantas zonas de atenuación aún así me parece que el rendimiento en escenas oscuras es muy bueno en este caso te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico dolby vision la cantidad de efecto clouding que se observa es muy leve y la cantidad de efecto blooming aunque en el test que te acabo de mostrar se podía percibir muchísimo realmente cuando hay escenas como de este tipo o aún cuando haya más oscuridad me parece que no es molesto y no es tan notorio y creo que se debe principalmente al hecho de que tiene panel uva porque muy probablemente una versión que tuviera panel ads o ips aunque tuviera el mismo número de zonas de atenuación mostraría mayor intensidad tanto del efecto clouding como del efecto blooming por lo cual en aquellos televisores lcd led como es el caso por ejemplo de este modelo siempre voy a preferir un televisor con panel uva lo que acabas de ver y lo que te estoy mostrando en este momento son resultados con cada modo de imagen y en algunos de ellos se muestran resultados apagando la atenuación local y en esos casos simplemente se va a notar más efecto clouding o de nodosidad aunque en ese caso no habría efecto blooming pero si colocas la atenuación local en bajo en medio o en alto la intensidad del efecto clouding o de nodosidad va a decrecer mucho aunque a veces puede exagerarse o ser muy agresiva la atenuación local como es este caso varía dependiendo de cada modo de imagen pero en otros modos de imagen la atenuación local por alguna razón no responde de forma tan agresiva como te acabo de mostrar es decir no decrece o no interrumpe tanto el nivel de detalles con lo cual normalmente la atenuación local así que la recomiendo colocar bien sea en medio o en alto simplemente revisa con cuál modo de imagen responde mejor el contenido que vayas a observar pero en general ya te puedo decir que es increíblemente bueno el resultado en esta área aún cuando vaya a subtítulos el trabajo es muy bueno en este caso pareciera que no se pueden leer muy bien los subtítulos pero es un efecto de la cámara con la que estoy grabando te pido disculpas lo que te quiero mostrar aquí es que la cantidad del efecto blooming alrededor de los subtítulos es muy leve de hecho en la gran mayoría de ocasiones casi imperceptible aquí he apagado la atenuación local y ves que se observa mucho efecto clouding pero al colocarla en medio o en alto puedes notar que la cantidad del efecto clouding se reduce considerablemente y la intensidad del efecto blooming como te he mencionado es muy leve y casi imperceptible en la mayoría de casos para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el filmmaker mode con contenido en rango dinámico estándar me parece que muestra muy buena nitidez aún cuando la resolución del contenido sea muy baja recuerda simplemente que ningún televisor 4k mostraría resultados en 4k cuando la resolución del contenido sea demasiado baja la uniformidad de colores grises también me parece que es muy buena mostrando muy poco efecto de pantalla sucia y lo bueno es que cuando decidas ver deportes o por ejemplo jugar videojuegos de deportes considero que el efecto de pantalla sucia pasará desapercibido casi siempre el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla considero que no es tan malo teniendo en cuenta por supuesto que tiene panel uva por otro lado los ángulos de visión son terribles y se debe al hecho que tiene panel uva con lo cual los colores pierden mucho volumen cuando el ángulo de visión es amplio tanto en horizontal como en vertical por ende no es el televisor más recomendado para ver una película o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla pero recuerda que el hecho de que tenga panel uva es lo que hace que en escenas oscuras rinda muy bien a pesar de que no tiene tecnología mini led rinde mucho mejor o rendirá mucho mejor en comparación a una versión con panel ips o ads el manejo del movimiento es bueno aquí te muestro resultados con el parámetro mejora del movimiento apagado y obviamente se nota mucho efecto de vibración o conocido como efecto jader me alegra que en esta versión 2023 de esta línea u6 por fin hayan añadido un parámetro para decrecer de forma manual la cantidad de efecto jader o efecto de vibración esto lo digo porque por ejemplo en el modelo u6g del 2021 este parámetro simplemente no existía por lo menos no en la mayoría de versiones por ejemplo aquí en colombia nunca existió este parámetro pero en este u6k sí y me alegra mucho porque muchos usuarios se quejaban de este aspecto en las versiones u6 de años pasados porque siempre notaban un efecto de vibración que podía ser muy molesto en la mayoría de escenas que tuvieran así barridos de cámara o movimientos rápidos en general entonces ya sabes que en este modelo si así lo quieres puedes decrecer notablemente el efecto de vibración por ejemplo colocando el parámetro mejora del movimiento en suave para que precisamente puedas percibir una escena mucho más nítida o más fluida si así lo quisieras vamos ahora sí con el apartado gaming como te mencioné desde el principio esta es una versión que tiene algunos recortes importantes el primero es como ya te mencioné que no cuenta con tecnología de retroiluminación mini led el segundo por lo menos esta versión o no sé si se trata solamente de mi unidad lo cual dudo es que si bien al conectar una consola de última generación bien sea la playstation 5 o la xbox 3x por ningún lado me da la opción de activar el hdmi mejorado y por ende no he podido activar la opción de jugar en alto rango dinámico bien sea con hdr 10 o con dolby vision a pesar de que la consola reconoce que el televisor si podría lograr esas tecnologías en el apartado gaming pero en todos los televisores con android o con google tv independientemente de la marca que he analizado hasta ahora siempre hay algún parámetro que hay que modificar para poder mejorar o activar la mejora en cuanto a la hdmi para poder jugar en 4k 60 hercios con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico pero como te digo en este televisor o por lo menos en esta versión no se puede hasta la fecha ya me comuniqué con hySense llevo más de una semana esperando la respuesta y hasta ahora nada ya les mandé todos los vídeos diciéndoles que simplemente no se puede los ingenieros o supuestos ingenieros de hySense hasta ahora no me han sabido dar respuesta así que supongo que tal vez con alguna actualización de software que quien sabe cuando llegará tal vez ese problema se pueda solucionar y es que en el menú ni siquiera aparece la opción que he visto que en los televisores que tienen tecnología mini led si está disponible que es la función de gaming avanzado o algo así ni siquiera está esa función esas funciones serían estas que te muestro que he visto a través de este youtuber y otros youtubers que tienen la versión del u6k que tiene tecnología mini led entonces pues es una lástima que aquí a colombia llegue con tantos recortes y creo que también en otros países tal vez esta versión con tantos recortes podría llegar lo cual me parece que está muy mal por parte de esta marca y ojalá lo solucionen pronto pero bueno si tú tienes este modelo y tienes este mismo problema por favor háznoslo saber en la caja de comentarios si tal vez lo has podido solucionar de alguna forma sería genial que por favor no se lo hiciera saber porque créeme que he intentado todo y los de Hisense supuestamente también y hasta ahora pues simplemente nada por supuesto estoy hablando de Hisense Colombia aunque jugar en rango dinámico estándar realmente no es terrible como uno pensaría es verdad que el nivel de detalles en algunas zonas decrece un poco y por supuesto también el nivel de contraste tal vez con algunas configuraciones sobre todo con los parámetros de contraste y brillo se pueda lograr algo similar a lo que se lograría jugando con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico pero obviamente uno lo que quisiera es que todo se pudiera activar de forma automática este modelo tiene un parámetro conocido como modo de tasa de actualización alta el cual al activarlo siento que mejora un poco el manejo del movimiento tal vez se trate de la tecnología de frecuencia de actualización variable la verdad no lo sé se supone que este modelo si sería compatible con frecuencia de actualización variables tanto Gsync como también FreeSync pero en el manual se dice que probablemente en algunos países no está disponible así que me hace pensar que tal vez tanto las frecuencias de actualización como el hecho de no poder jugar con alto rango dinámico sea alguna limitación que por alguna razón vino aquí en Colombia y en otros pocos países y que Gsync sí o sí debe solucionar lo más rápido posible pero retomando la experiencia aún en rango dinámico estándar como te decía me parece que no está mal me parece que en general es buena es muy disfrutable hasta ahora no he experimentado efecto de rasgado de pantalla o conocido como screen tearing también es bueno que sepas que la cantidad de efecto ghosting que he podido percibir es muy mínima y en la mayoría de ocasiones casi imperceptible aún con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas con oscuridad y movimientos rápidos lo cual me parece genial los tiempos de respuesta que te coloco en pantalla son los que encuentro en la página de ratings punto com recuerda que ellos analizan la versión con mini leds y además un tamaño más grande pero probablemente de acuerdo al rendimiento que he experimentado los tiempos de respuesta no sean muy diferentes y probablemente algo similar aplique para los tiempos de input lag considero que este modelo de la práctica se comporta muy bien en esta área sea cual sea el modo de imagen que se escoja noto que el rendimiento es prácticamente igual no sé si sea algo bueno o malo tal vez sea algo bueno porque hay mayor variedad en cuanto a modo de imagen y aún así poder tener buenos tiempos en cuanto a input lag en cuanto al calentamiento en pantalla luego de un poco más de tres horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos digamos que se encuentra dentro de un rango de temperatura normal teniendo en cuenta que es un televisor de gama media baja con una cantidad de brillo si bien no muy alta tampoco es muy baja y por supuesto la parte de atrás en algunas zonas la temperatura si se incrementa un poco más lo cual es normal por algún lado tiene que sacar el calor ese televisor y me parece que es más factible que sea por la parte de atrás donde está el sistema de ventilación para ir terminando este vídeo quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de este Hisense U6K recuerda que en este caso se trata del tamaño de 55 pulgadas puedo decirte que el rendimiento me gustó mucho es muy bueno en cuanto a potencia en cuanto a experiencia envolvente y también en cuanto a nitidez lo único que noté es que al desactivar la tecnología Dolby Atmos si bien se alcanzan mayores frecuencias también incrementa un poco la distorsión aunque nada alarmante mientras que al activar la tecnología Dolby Atmos decrece un poco la frecuencia aunque la experiencia sigue siendo relativamente envolvente pero la nitidez mejora considerablemente lo cual es genial al final te voy a dejar con la prueba el sistema de sonido de este modelo para que puedas percibir lo que acabo de decir y más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real y como te he dicho a mí me parece que es bueno y me gustó en esta área y de lo último que quiero hablarte es acerca de si te recomiendo o no este modelo por supuesto que si te lo recomiendo te lo recomiendo por mucho aún con la limitación que vino este modelo de no poder jugar en alto rango dinámico aún así es muy bueno jugar en rango dinámico estándar no está para nada mal y además por todo lo demás el escalado de imagen la cantidad de brillo los colores el rendimiento en escenas oscuras a pesar de que esta versión no tenga mini leds es muy bueno y además el bajo precio que tiene también me hacen recomendarlo y si en tu país lo puedes conseguir con mini leds y con la no limitación en cuanto al apartado gaming y además también a un precio relativamente bajo pues seguirá siendo también muy recomendado más aún teniendo en cuenta que llegó con google tv porque yo pensé que iba a llegar con sistema operativo vida pero me sorprendió que no fuera así lo cual está genial y no porque el sistema operativo vida sea malo porque de hecho a mí me gusta lo malo es que ese sistema operativo en cuanto a aplicaciones aún es muy limitado y sé que la gran mayoría de usuarios prefieren por supuesto google tv no siendo más si tienes este modelo y tiene la misma limitación en el apartado gaming por favor me gustaría saberlo y si lo ha solucionado también me gustaría saberlo y creo que la mayoría de usuarios también les gustaría conocer ese aspecto dinos por favor además que piensas acerca de este modelo te ha gustado o lo comprarías sí o no y por qué y si este vídeo te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campana de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo no siendo más te dejo con la prueba del sistema de sonido de este smart tv hasta la próxima y ¡Gracias! 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 Strength Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.